El ser humano ha pasado por numerosos impedimentos para llegar a ser lo que es hoy. Todo comenzó por la necesidad de sobrevivir. La lucha ha sido el camino, la persistencia, el modo y el fin siempre ha sido la victoria. 350 hectáreas, 10 exploradores, 2 campamentos y un solo objetivo. Bienvenidos a En el punto de mira. Me llamo Arena, vengo de Canarias, me gusta mucho el chocolate, me puedo llegar a comer una tableta todos los días. Creo que voy a dar una paliza a todos, porque ya que muchas chicas nos animan a concursar, pues hay que demostrar. Yo me llamo Pachi, vengo de la Chisieta, tengo 27 años y entre mis hobbies está mucho andar con los cerdos por el monte, el crío cerdos. Hola, me llamo Víctor Manuel, vengo de Andalucía, sí, como el actor de Teleculebron, sí, sí, sí. Mi nombre es Victoria Eugenio, soy de Zúñiga, tengo 25 años, trabajo en la granja de patos. Hola, soy José Antonio, porque un abuelo mío se llamaba José y el otro Antonio. Soy carpintero, aunque lo importante es ganar para mí, lo más importante son las personas y voy a ayudar a todos en todo lo que pueda. Es puta mentira, si les tengo que pisar la cabeza se la piso. Hola, buenas, yo me llamo Orca y bueno, estamos aquí a pasárnoslo bien, una nueva experiencia, pero principalmente para ganar. Buenas, me llamo Arit, tengo 27 años, soy de Vitoria y vengo aquí con una apuesta con unos amigos, que ya sabes, un par de birras y te vienes arriba. Vengo con el objetivo de ganar y a ver qué pasa. Bienvenidos chicos, bienvenida Arena. Por si acaso os diré que si estáis aquí es porque queréis demostrar hasta dónde podéis llegar, queréis saber cuáles son vuestros límites. Os diré que este será vuestro hogar durante las próximas semanas, así que decirle adiós a todas vuestras comodidades. Arena, aquí no habrá chocolate, ¿algún problema? Bueno, igual se puede conseguir por algún lado. Aquí todo hay que ganárselo, pero antes de nada deberemos formar dos grupos y para ello os hemos preparado una prueba. Así que sacad todas vuestras armas, ya que como no podía ser de otra manera, esta primera prueba se trata de una prueba de puntería. ¿Algún problema? No, no. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Sí? Pues acompáñadme. Chicos, como veis la prueba de tiro se realizará en este terreno. Hemos colocado ocho dianas de diferente tamaño y diferente color y por supuesto cada una de ellas varía la puntuación. Os daremos a cada uno de vosotros ocho balines, que no se os caiga ninguno de los balines porque si se os cae algún balín al suelo no podréis volver a cogerlo. Tendréis que disparar a cuantas más dianas posibles y conseguir la mayor puntuación posible. Veis que enfrente de cada diana tenéis un palo de un color. Cuando os coloquéis enfrente de la diana con el palo verde dispararéis de pie. Si el palo es morado podréis disparar en cuclillas. Y en los palos naranjas dispararéis totalmente tumbados. Creo que me he explicado bien, pero si tenéis alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Hay algún voluntario para empezar? José Antonio, ¿de acuerdo? José Antonio, ¿preparado? Toma tus balines, cuídalos, guárdalos bien. Recuerda que tienes cuatro minutos para realizar la prueba. ¿Preparado? Preparado. 15 segundos, José Antonio. ¡Hostia! ¡Víctor Eugenio va por ti! ¡Te caparé! Te veo muy preparado, ¿eh, Víctor Eugenio? Víctor Eugenio está a tope. Toma tus balines, cuídalos como si fueran tus hijos. Guárdalos. ¿Estás preparado? Muy preparado. 3, 2, 1, ¡vamos! Pachi, ¿preparado? Estoy a tope, a tope. ¿Has entrenado mucho en la balcísqueta? Sí. ¿Con los cerdos? Va, ¿eh? 3, 2, 1, ¡vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Puta madre, Pachi! ¡Así no se puede! Elena, ¿cómo has visto a los chicos? Bien, les he visto bien. ¿Bien? Ahora hay que darles un poco de caña. Un poco miedo, ¿no? Un poco también. ¿Preparada? 3, 2, 1, ¡cuando quieras! ¡Vamos! ¡Vamos, Arena, te queda un minuto! ¡Vamos! ¡Más bien! ¡Ahí no hay chocolate, Arena! Porca, te veo nervioso. Bueno, hay ganas de ganar. ¿Sí? ¡Vamos! Venga, pues vamos. 3, 2, 1, ¡a disparar! ¿Escabeles, preparado? Sí, sí, listo. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Preparado! 3, 2, 1, ¡vamos, Aritz! 4, 3, 2, 1, ¡tiempo, Aritz! ¡Ah, puta! Víctor Manuel. Sí. Veo que ya te estás preparando. Voy a ganar, voy a ganar. Lo voy a todo. Si quieres ir cantando como el otro Víctor Manuel, también puedes hacerlo, ¿eh? Toma tus balines. ¿Preparado? ¡Preparado! 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Víctor, solamente tenéis 10 segundos! ¡Nueve, ocho, bueno! ¡Bueno, bueno, cuidado! Chicos, la prueba no era nada difícil, ¿verdad? Bueno, un poquito. Pues procedamos a hacer los grupos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los dos concursantes con mayor puntuación serán los dos capitanes. ¿Entendido? De acuerdo. Bien, pues que den un paso al frente los dos capitanes, que serán con 30 puntos, Cascabeles, Torionac... ¡Cercasco! Y con 27 puntos, Pachi. ¿Por qué tanto te quejabas? ¡Vamos, Pachi! Vamos a ver, los dos capitanes, por favor, acercaros aquí conmigo. Poneros aquí, a este lado del tronco. Cascabeles, tú tienes la mayor puntuación, tienes el honor de elegir uno de los dos sobres. El azul. El azul. Pues seréis el equipo beta. Chicos, en el sobre encontraréis un mapa donde está ubicado el refugio y también unos puntos donde encontraréis provisiones y armamento para protegeros y atacar al otro equipo. Vosotros andaréis por todo el terreno sueltos, pero tener en cuenta que el otro grupo también andará merodeando por allí, así que tener cuidado. Chicos, pues cuando queráis, cogéis cada uno vuestra bandera. El equipo de Cascabeles, la bandera azul. El equipo de Pachi, la bandera roja. ¡Venga, vamos! ¡Mucha suerte, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está durando! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, cabrones! En uno de los lugares naturales más recónditos, lleno de misterio y encanto, vivirán nuestros exploradores durante los siguientes 100 días. Ni el frío, ni el hambre, ni el cansancio serán impedidos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahora empieza lo más difícil. Ahora empieza en el punto de mira. Que comience el juego. Vuelta a vاب. Adiós. ¡Estaambling ¡Vamos! Adiós. Vuelta aちらEveryweg